Y adivinen dónde andarnos y ir antes. La verdad es que es una gran, gran sorpresa y una gran satisfacción. Es nuestro primer video internacional. Esperamos que sean muchos más. Estamos llegando muy temprano. Son como 2.20 de la mañana. Vuelvo a las 5. Y pues nuestra intención en esta ocasión no es ir realmente como turistas, sino más bien como que convivir más con la gente local, a ver si lo logramos. No llevamos mucho preparado más que el hospedaje. Pues ojalá que lo disfruten con nosotros. La verdad es que no sé qué más decir. Estoy muy emocionada. Este es el primer viaje internacional que hacemos en el canal. Pero pues no es el primero que yo hago, que ya tiene muchos, muchos años que tuve la oportunidad de hacer otro. Entonces, muy emocionante. O cómo me siento. No me juzguen por el super look. Son las 2 de la mañana. Ya sé que de todos modos voy a salir más peinada en todas las tomas. Pero bueno, hoy tenemos una justificación que es de madrugada. Estoy saliendo de Toluca y luego llegué al aeropuerto de la Ciudad de México. Si ustedes salen de otro lugar y luego se dirigen al aeropuerto de la Ciudad de México, que es como que el más importante y desde donde les salen la mayoría de los vuelos, tengan en cuenta que no hay... Pues que revisen los horarios, más bien, revisen los horarios, el último horario de salida de su autobús o de su transporte más viable para que no les vaya a pasar lo que a mí. Yo aún me quedé. Me quedé en Toluca. Entonces, ya se me hizo tarde. Ya me alcancé autobús para la Ciudad de México. A pesar de que está muy cerquita. Y me tuve que venir en taxi. Entonces, nuestro presupuesto se está reduciendo. Esperemos que no siga pasando el desierto. Es como que el primer incidente de viaje. La otra cosa que les quiero recomendar es que traigan sus electrónicos bien identificados y apartados, incluidas las baterías o powerbanks, porque las van a hacer sacarlos. Estamos hablando de un viaje ya en fronteras. Entonces, un poco más estricta la seguridad. Por eso es importante que las traigan bien ubicadas y cuando pasen a la banda, para no perder tiempo, pues las saquen de sus mochiles. Entonces, fuera de eso, creo que ha sido una buena experiencia. No tenemos ningún inconveniente. Y ahorita estoy en una sala enorme. Llegar aquí fue también un gran proceso. Espero que mi puerta esté aquí. ¿Por qué? Todavía no lo sé a la puerta. Porque despego a las 5 de la mañana. Entonces, en la experiencia anterior que tuve la oportunidad de tener, incluso cambiaron la puerta de último momento. Entonces, tuvimos que correr de una puerta a otra, que es en la distancia, por decir, grave. Yo sí que me quedaba. Entonces, ojalá no pase y ojalá no es en pronto la puerta para poder esperar ahí con calma. Hay que estar muy al pendiente. Entonces, no me puedo dormir un ratito. Que sí me gustaría porque no he dormido nada. Pero, bueno, ojalá que todo salga bien y seguiremos contándolos. No, 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 no. Les quería compartir la experiencia que tengo en este momento muy fresca. Estoy en el Airbnb de Medellín. Fue un verdadero reto. Porque me probó que necesito desconectarme un poco más de la tecnología. Ser un poco más independiente de ella. Mi plan era no salir del aeropuerto sin un chip digital o con un chip físico. Que me permitiera tener datos a donde yo me moviera. Y eso me iba a dar muchísima independencia. Porque la verdad es que es una ciudad muy bien comunicada. El lugar es barato. Y ahí Vidi y ahí creo que hasta Cabify. Entonces, pues ese era mi plan. Pero resulta que de dos teléfonos que me traje. Ninguno pudo aceptar el chip. Y bueno, yo había investigado que iPhone era compatible con HolaFly. Y la verdad es que me asesoré. Mandé WhatsApp. Estuve en línea tratando de hacer válido el HolaFly. Lo pagué. Y pues nunca funcionaba en mi teléfono. Entonces, probé con otro. Probé con un chip físico que venía ahí mismo en el aeropuerto. Y ninguno de los dos aplicó para ninguna de las dos opciones. Y aparte, pues el tipo de cambio el día de hoy estaba a por cada peso mexicano 244 pesos por un millón. Y resulta que en el aeropuerto solo daban 160. No cambié mucho dinero. Solo pude cambiar 500 pesos. Porque me habían dicho que había otras opciones como Western Union. Donde pudiéramos cambiar a una mejor tasa. Porque la verdad estaba muy, muy bajita. Y bueno, con ese dinero que yo pude sacar del aeropuerto, bueno, que hice para salir. Tomar un autobusito que me llevó un buen rato hacia, pues así, Medellín. Nos dejó, pasa por una plaza comercial de San Diego. Que es donde me recomendaron bajar. Y yo no me bajé ahí. Escuché a otros viajeros que iban a ir a estas exposiciones. Yo en la plaza comercial de San Diego no vi tantos locales. Yo pues dije, bueno, me voy a sentar en un restaurancito. Ahí me conecto y veo cómo me muevo a Airbnb. Y pues caminé y caminé en exposiciones. Eran negocios de autos, repasiones. Muchos estaban cerrados porque hoy es sábado. Entonces las calles estaban medio solas. Y bueno, pues regresé a donde me dejó. Avancé un poquito hacia el metro. Y ahí descubrí un lugar para comer. Pero igual era una juguería bastante grande. Vendían pan y todo estaba delicioso. Y ahí fue donde dejí comer. Pero tampoco tenían red wifi. Y resulta que me conecté a la red del propio metro. Pero solo les da 30 minutos gratis. Después de eso ya no se pueden conectar. O tienen que subir datos diferentes. En fin, es un rollo. Pues apenas y me alcanzó para pedir Uber. Ni siquiera me alcanzó para ver cuando ya estaba ahí. Solamente por coincidencia de la vida. Me levanté y estaba ahí estacionado. O estaba de hecho dando la vuelta justo para pararse. Porque no se podía parar mucho tiempo. Me subí y me trajo al Airbnb. Y tuve la oportunidad de, pues, de moverme yo sola. Sin la necesidad de recurrir tanto a internet, ¿no? Hay taxis. También hay taxis. Y se manejan con taxímetros. Sin embargo, a mí lo que me habían recomendado es preferir las plataformas. De entrada, para mí era mejor porque yo ya no tenía dinero. Bueno, yo tenía muy poquito efectivo. Entonces, si yo tomaba un taxis, no iba a alcanzar a cubrir el costo, ¿no? Pero bien, ha sido bastante interesante esta experiencia. Me ayudó mucho a manejar el tema de la frustración, de la tolerancia, de estar atenta. Y eso, ¿no? De no depender de la tecnología. Eso es lo que yo les quería compartir. Y ojalá que ustedes también se den la oportunidad. Y si no quieren que les pase eso, o ustedes no se consideran muy dependientes de la tecnología, van a disfrutar mucho la experiencia. Nada más, pues, provengan que hay cosas que pueden suceder con la vista, ¿no? Seguimos adelante y... Acompáñenme. Este señor es uno de los grandes. Ya no está con nosotros, pero dio un legado musical impresionante. Álvaro José Arroyo. Esperamos que disfruten este numerito. ¡Ay, no ¡ya no, no! ¡Ay, no, no! En dos años, en seis años, cuando el pirano mató ¡Ah! Las ayes de Tantajera ¡Aquella historia vivió! ¡ niż desde hace en cuatro años en cuatro años, ¡Viva ni tres!" ¿Sabes cuándo viene este puente o cuándo vuelvo a terminar Navidad? Elegirme aquí para que vea estas luces. Aquí todos mis bonitas aquí. Gracias por ver el video. Y ahora en un completo cambio de actitud y de fortuna como tal, nos fue increíble. O sea, no puedo más que platicarles. Conocí a Frank y a Caro que fueron unas personas increíbles, unos angelotes en este viaje. Y me permitieron conocer una parte más de Medellín, una parte mucho más tradicional. Vimos una iglesia increíble que ahí cuando tenían todavía todo este problema de inseguridad que todos reconocemos. O al menos los millenials, escuchamos mucho en las noticias cuando éramos más chicos. Pues bueno, cuando estaba todo este tema de los carteles y demás. Esta iglesia la ocupaban para ir a bendecir valles, ¿no? Entonces era algo muy curioso. La gente es muy religiosa igual que en México. Según no me platican y la verdad es que sí, porque ahí sigues incluso fuera de la iglesia para que la gente pueda escuchar la misa. Comimos delicioso los buñuelos, que son súper diferentes a lo que nosotros en México conocemos como buñuelos. Creo que la consistencia del pan se parece más al de una dona, pero pues es una bolita, ¿no? La verdad es que estaba muy, muy rico. Yo no podía parar de comerlo, pero bueno, tuve que dejarlo a mitad para poder seguir comiendo y probando la gastronomía, que la verdad es muy parecida a la nuestra. Incluía un poco de la sangre de cerdo, solo que aquí le ponen arroz. Nosotros en algunas partes del país por lo menos lo conocemos como moronga, pero sí, no viene con la preparación de arroz. Viene pues todo tipo de partes del cerdo, oreja, intestino, etc. Y la verdad es que todo está delicioso, todo está como sazonadito, fritito. Y es para picar. Pues bueno, tomamos la cerveza tradicional de aquí y tuvimos la oportunidad de ver algunos bailes que también son muy típicos de aquí. Antes de que Frank y Karen nos rescataran, tuvimos la oportunidad de ver llover y encima se volvió delicioso. O sea, no les recomiendo guardarse si está lloviendo. La verdad es que yo disfruté muchísimo en esta temporada de casi verano. No fue necesario parar, al contrario, ayudó muchísimo a que se quitara el calor, por eso traigo un suéter. Entonces es muy, muy agradable. Se lo recomiendo muchísimo. Antes de eso, pues, les digo, yo cambié el chip. Dije, bueno, todo está pasando así, pero yo puedo hacer algunas cosas. Me di cuenta que hay muchos lugares donde tienen internet y no puedo conectar. Entonces fui a plazas donde seguramente van a tener internet. Una está espectacular, se llama Caria. Me gustó mucho porque, pues, además de los comunes locales de marcas extranjeras, pues también hay algunas cosillas interesantes como un restaurante que se llama Oaxaca, pero con W. Y donde tienen comida mexicana. Obviamente me hubiera gustado probarla, pero la verdad es que no llevaba hambre para ese momento. Había, desde eso, hasta una zona donde puedes encontrar personas bailando. La verdad es que fue una de las pequeñas sorpresas que hemos agradecido porque, o sea, hay algo diferente dentro de todo lo que pudiéramos conocer como estándar, ¿no? Si es una plaza comercial con las típicas marcas de otros lugares, pues hay algunas particularidades que puedes encontrar que pueden ser muy atractivas. Pero definitivamente la tradición colombiana y escucharlo desde la gente que es de aquí es muy, muy interesante. Ojalá podamos seguir viviendo la experiencia así de locales. Y, bueno, mañana vámonos, nos vamos a ir al tour de Guatapé. Entonces, les recomiendo mucho ese video. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ganar un vuelto deprano. Por eso, por el día de hoy, pues, vamos a cerrar aquí. Mi nombre es Yelitza y nosotros somos Culpilcán, Espíritu Vectorero, Apagado.